Yo 26. Un yo tomó la palabra y dijo, 2. Qué bien has sostenido al débil y socorrido al brazo inválido. 3. Qué bien has aconsejado al ignorante, qué hábil talento has demostrado. 4. A quién has dirigido tus discursos, y de quién es el espíritu que ha salido de ti. 5. Las sombras tiemblan bajo tierra, las aguas y sus habitantes estremecen. 6. Ante él, el seol está al desnudo, la perdición al descubierto. 7. Él extiende el septentrión sobre el vacío, sobre la nada suspende la tierra. 8. Él encierra las aguas en sus nubes, sin que bajo su peso el nublado reviente. 9. Él encubre la cara de la luna llena, desplegando sobre ella su nublado. 10. Él trazó un cerco sobre las de las aguas, hasta el confín de la luz con las tinieblas. 11. Se tambalean las columnas del cielo, presas de terror a su amenaza. 12. Con su poder hendió la mar, con su destreza quebró a Rarab. 13. Su soplo abrillantó los cielos, su mano traspasó a la serpiente Huidiza. 14. Estos son los contornos de sus obras, de que sólo percibimos un apagado eco. Y el trueno de su potencia, ¿quién lo captará?